Buenas noches, ¿cómo están? Ya llegó el bed Oigan, ¿vieron el video de Roberto? Roberto sacó su video oficial Le quedó perro, eh, me gustó Le quedó perrín Roberto Zane Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Mal de amor By Roberto Zane Roberto está un poquito cambiado, eh No sé, tengo que olvidarme de todos Más tatuado Y ahora me tienes llorando Arrepentido y la razón Perdí Todo lo que tenía en el dolor Y ahora me tienes llenando Con bebida el corazón Traigan alcohol Eh, ahí está Roberto, güey A ver si así Me quito su sabor Una guitarra Ah, perro, se ve guapo Porque no pude ni decir Está muy buena la rolita, güey Me gusta mucho Por si te quedó la duda Como tú antes no hubo ninguna Hasta te bajé la luna Pero preferible Y a Roberto le falta practiquita Pero está bien Es nuevo Me dejaste clavado y caliente Y ahora por las noches Pero sí es Roberto Literalmente Esta parte sí es Roberto Watchen Verga, 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 verga Ya está Te me dejaste clavado y caliente Sí es, sí es, sí es, sí es Ya no duermo Tengo tu foto en la mente Estoy harto De que a todas horas Me castigues Viendo como tus historias Tratan de negarme Que me extrañas Ah, sí Mejor que Juan Si lo hizo, güey No, 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 no No pasa de verga Una es una distra Igual según yo Juan se vea Digo, Roberto se vea candado Pero a mí me gusta mucho Algo de Roberto Y es que es muy aventado Le entra a lo que sea, güey A lo que sea, cabrón Si no, pregúntale La mitad de las mujeres De Ciudad de México La parte sabe actuar, ¿eh? Está muy bueno el coro El coro me gusta mucho Una guitarra y esta canción Porque no pude ni decirle adiós ¡A perro! A pe, a per, a pe, a perro Bueno, yo estoy esperando esta canción ¡Gracias!